El alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rodríguez, junto a las concejalas del equipo de gobierno del ayuntamiento, ha mostrado las camisetas que el próximo domingo lucirán más de 700 mujeres en la segunda carrera solidaria que ha organizado el área de políticas de igualdad del ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo. Además, los beneficios de esta carrera se destinarán a APRAN, asociación que trabaja en ayudar a mujeres en situación de riesgo. Ese es el objetivo también de la guerra solidaria, por otro lado colaborar con una asociación que ayuda a mujeres que, como saben, han tenido problemas en la vida y han tenido situaciones difíciles y APRAN tiene y realiza una labor sobre ellas importante y de esta manera conseguimos ese doble objetivo. Por un lado, visualizar que el ayuntamiento tiene una actuación y dentro de los actos del Día de la Mujer visible de manera espectacular, como es la segunda carrera, solo para mujeres, con lo cual no podremos correr los hombres, ya lo saben. Por otro lado, ya ha echado a andar el proyecto The Rolling Book Project, una de las actividades programadas por el ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer. Ejemplares de las cartas rotas de Remedios Zafra y tres relatos de Carmen de Burgos son algunos de los libros que se van a liberar por la ciudad.